¡Ahora sí! ¡Cumbia! ¡Para ti! ¡Ahora sí! Y eso compadre Salud polingeniero al sonido Poliá, compadre Tremendo Manolín Y el Nene D Están a la altura, compadre Y la pareja Cuando ves el manicero por ahí No te olvides de comprarle su maní Cuando ves el manicero por ahí No te olvides de comprarle su maní Toda tu vida brillarás Cuando se coma su maní Toda tu vida cambiarás Y volverás a ser infeliz ¡Voy! 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 Yo he de esta mayor caramba. Y yo he de esta menor bar���ina. Drun visiting stanzion, Que se ve el cuirón ¡Temento! Mi cuirón, ella quiere el amor Pero yo pego la simpatía Que se sigue poniendo sus mollos Me la llevo a ir su suerte Ya que tengo que estar de la nieve Pero yo soy el cuirón No me importa el tanto que lo ve Yo veo la triste sol ¡Oye! 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 ¡Qué gusto de mí, darte cómo estás! ¡Mira! Para los que te viro te veo más bonito ¡Mentira que mentira que tú estás! ¡Y te aseguro que te ves que te viro ya! ¡Oye! 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 ¡Eso! ¡T Parezco! Mujer ya no te sigas, dejarte de preocupar Porque ya la negra este, la cumbia se va a bailar Porque ya la negra este, la cumbia se va a bailar Mi negra vente a bailar, que el culto me va a gozar Mereña y cumbia y danzón, y uno que otro son Mereña y cumbia danzón, y uno que otro son Ahí viene la negra este, la gente la quiere ver Ahí viene la negra este, la gente la quiere ver Solito se consonea, me miro y me en belleza Quintiera por ser el bueno de tan hermosa belleza Quintiera por ser el bueno de tan hermosa belleza ¡Eso compadre! ¡Y échale! ¡Tremendo! ¡Huy! 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 Cumbia y cumbia se va a bailar Porque ya la negra este, la cumbia se va a bailar Mi negra vente a bailar, que el culto me va a gozar Mereña y cumbia y danzón, y uno que otro son Mereña y cumbia danzón, y uno que otro son Ahí viene la negra este, la gente la quiere ver Ahí viene la negra este, la gente la quiere ver Solito se constonea, la miro y ve en belleza Quintiera por ser el bueno de tan hermosa belleza Quintiera por ser el bueno de tan hermosa belleza ¡Rebeto! Y eso compadre ¡Ereba! 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 Con la cintura mueve, con la cadera mueve Si lo que quieres es gozar, si lo que quieres es bailar Si tú quieres bailar, sopa de caracol ¡Rumba! 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 ¡Sacúdelo! Guantanaguayconzu, jupipate, jupipame, luri, luri, guanacá, rupa, rupa. Guantanaguayconzu, jupipate, jupipame, luri, luri, guanacá, rupa, rupa. Con la cintura muevena, con la cadera muevena, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar, sopa de maruchan. Guantanaguayconzu, jupipate, jupipame, luri, luri, guanacá, rupa, rupa. Guantanaguayconzu, jupipate, jupipame, luri, luri, guanacá, rupa, rupa. La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cadera. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! Haga la rueda, Juana, porque ya empezó a bailar, esa morena cubana, nos va a ser lanzas dudas. Baila este ritmo porque es pura es la grosera, es que si mirara que te explica la hermosura, porque bailando te regalas lo que quiera, con el cerebro controla en tu cadera. Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente, se abraza como jugo de manzana. Baila como Juana la cubana, un paso para adelante, un paso para atrás, pero con ganas. Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana. Baila como Juana la cubana, quito bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana. Baila como Juana la cubana, un paso para adelante, un paso para adelante, un paso para adelante, un paso para adelante. Baila este ritmo porque es pura es la grosera, es que si mirara que te explica la hermosura, porque bailando te regalas lo que quiera, con el cerebro controla en tu cadera. Baila como Juana la cubana, el ritmo que se siente, se abraza como jugo de manzana. Baila como Juana la cubana, un paso para adelante, un paso para atrás, pero con ganas. Baila como Juana la cubana, para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana. Baila como Juana la cubana, quito bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana. Baila como Juana la cubana, duele como Juana la cubana. Baila como Juana la cubana, un paso para adelante, 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 un paso para adelante. Ya se ve mi amor allá por el orizo Cruzando el río por las paredes me encantando Esta canción su poco tiene brillando Viene brillando porque hace tiempo me está esperando En agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Pensando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Pensando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada Ya se ve mi amor allá por el orizo Ya se ve mi amor allá por el orizo Cruzando el río por las paredes me encantando Esta canción su poco viene brillando Viene brillando porque hace tiempo me está esperando En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Pensando yo la cargaba Pensando yo la llevaba Hacia la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Pensando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Pensando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada En el agua clara cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Pensando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hacia la arena dorada Ay, 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 ay Ok, compañeros Por ser quedó Se llamó El agua clara Y seguimos adelante Seguimos.